Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernán Vilaró, soy el autor del curso Tu Capital Cultural, el primer curso de aprendizaje acelerado en español, al cual podés acceder desde www.tucapitalcultural.com.ar barra aprendizaje acelerado. Bien, en este video te quiero mostrar una manera absolutamente gratuita y fácil, muy fácil, para aumentar tu productividad. Lo único que necesitas es una conexión a internet y nada más. ¿Por qué el tema de aumentar la productividad? Como jóvenes, una de las cosas que nosotros tendríamos que cambiar es el tema de la multitarea. ¿A qué me refiero con multitarea? Multitarea me refiero a realizar varias actividades al mismo tiempo. Al tener mucha facilidad con el manejo de la computadora, lo que muchos hacemos es poner a grabar un DVD mientras escuchamos música, mientras a la vez estamos chateando con alguien, mientras a la vez estamos hablando con nuestros familiares. Lo que hace ese tipo de actividades paralelas es quitarle rendimiento a tu cerebro. Se hizo un estudio y se comprobó que las personas que realizan muchas actividades multitareas tienen hasta un 50% más de errores que las personas que solamente se enfocan en realizar una determinada cosa. Ahora bien, muchas veces, cuando uno piensa en realizar una determinada cosa, como puede ser el estudiar durante, por ejemplo, 50 minutos de manera totalmente enfocada, genera, se podría decir que genera un poco de vagancia o un poco de, oh, pero 50 minutos haciendo una sola cosa. Es como que el hacer una sola cosa es aburrido en nuestra cultura. Entonces, por eso te quiero mostrar esta página web que está en inglés, pero la voy a traducir porque es muy fácil de usar. Bueno, como ves acá, acá dice, bueno, la sesión, cuánto dura la sesión, o sea, cuánto dura los minutos en que vos vas a decidir hacer una determinada cosa, y acá donde dice I, vos podés hacer clic y podés aumentar. Por ejemplo, vos querés estudiar durante 20 minutos, pones ahí 20, te vas hacia la izquierda, a la izquierda baja, a la derecha sube. Te vas ahí, pones 20, esta es cuánto va a durar la sesión. Cada cuánto se va a cortar, cada cuánto vas a tener breaks o recreos. Por ejemplo, lo que vos podés hacer es poner 60, bueno, 40 es el máximo en este caso, pero podés poner 2 minutos de recreo, por dar un ejemplo. Entonces, cada 40 minutos vas a tener 2 minutos de recreo y luego va a volver a empezar. También podés habilitar un ticking sound, que es un sonido como si fuera de un reloj que va contando los segundos. Y luego, esto sí, fíjate que está en ON, que dice End of Session Break Alarms. Lo que está diciendo es, una vez que termine la sesión, que suene un determinado sonido. Entonces, vos lo que haces es, entras a esta página, configuras esto, haces clic en Save, Pones clic en Play, ¿ves? Y automáticamente te pones a enfocar, te enfocás absolutamente en lo que tenés que hacer. Te enfocás en eso, apagás el monitor, y te enfocás en lo que tenés que hacer. Obviamente, deja prendidos los parlantes. ¿Para qué? Para que una vez que llegue a los 40 minutos, automáticamente suene una alarma que te avise. Esta es una de las mejores maneras que existen para acelerar el aprendizaje, y que muy poca gente aplica. Muy poca gente aplica. Primero, porque no se enseña. Y segundo, porque se tiene esa idea de que enfocarse en una sola cosa es aburrido. Cuando no es así, cuando en realidad es lo que más beneficios y mejores resultados te va a brindar. Bueno, espero que te haya gustado este video. Y bueno, nos seguimos viendo en los próximos videos.